Y tal amigos y amigas Esto es un vídeo continuado por la parte 2 Después de la explicación que os he dado en el primer vídeo De Disney Prise Y nos ponemos a abrir los sobres En los sobres os voy a explicar una cosa Para los que os guste coleccionar los sobresitos Son tres diferentes Uno viene Mérida, otro viene Blancanieves O de Rapunzel y Tiana En otro viene Mulán En otro viene Bella Por fin a Mulán la han hecho como princesa, salvo a China A Bella Aurora y Jasmine Y en el último viene Ariel Cenicienta, Pocahontas Y Aurora Lo digo porque es solo este tipo de sobres Que vais a encontrar para que queráis Guardar un sobre de cada uno Y por supuesto como hace el vídeo Aquí está Elsa, la reina Elsa Y allí tenéis los sobres que vamos a abrir Empezamos rápido porque es Muy complicado y me queda poco espacio Vamos a ver, vamos a ponerlo aquí Vamos a echar un poquito a Elsa Por favor cariño Y vamos a quitar Uno, dos y tres Empezamos a abrir los sobres ¿Vale? Como siempre un poquito para atrás Que podemos tener cuidadito con ellas Y las abrimos Abrimos las primeras cartas Voy a intentar ponerlo un poquito más claro Para que enfoque mejor Y a ver si el vídeo me da por lo menos para diez minutillos Uff, sí que todo lo sé Tampoco dureste Vale No sé si que son así Vale, introducción al juego Aquí te vienen unas cuantas introducciones Mirad que la tarjeta viene Vendrán todas Y no sé cómo vendrán Vale, la primera Vale, la primera Me imagino Vale, creo que la habían leído Primera Pocahontas Viene seis cartas por sobre Vale La historia Es de Tiana Amiga de Tiana Sapo Tiene el sapo Esa Tiana cuando se transforma en sapo Aquí tenemos Abella Esa no quiero que la veáis La veréis después Porque ya la he tocado Y sé lo que es Tenemos a Blanca Nieves Y aquí tenéis Una especial La primera que me ha abierto Y nos viene una especial Con tipo Porpulina Que es una brillante Que es Ariel Con su vestido rosa Vale Vamos a intentar Quitarlo rápido Medio Que sea rápido esto No se me tengo la tijera ahora Se han perdido Vamos a abrir uno de Bella Vale, ya lo tenemos abierto Quiere decir que están Un poco duras las cartas estas No son Son tradicionales Vienen muy a lo justito Ahí va Perfecto Como siempre Nuestro anuncio Y empezamos siempre Por la parte de atrás Porque la última siempre Es la especial La última viene en la especial Aquí tenemos El sapo Los ratones De Cenicienta Las tres hadas madrinas Las tres hadas Que también Los que soñan Seguidores de Sofía Sabéis que son Las directoras De la Academia Real Madriagote De Rapunzel Aquí tenemos a Mérida Que chula Mérida Por cierto Es muy guapa Y otra brillante Y nos está haciendo mucha brillante Tenemos aquí A Blancanieves Vamos por otro sobre Voy dejando por ahí Uy Ahí creo que iría tocando Una carta sin querer Vale Vamos a intentar abrirla Como siempre Las instrucciones Típicas de juego A ver si le puedo dar La vuelta Uy Ay Ay En esta no viene sorpresa En esta no viene Sobre interesante Una decena Ariel con Eric El final de la película De la sirenita Tenemos a Cenicienta Raro Tres sobre Y no nos ha tocado ninguna Son 170 cartas La colección Bueno y es lo que he visto Por medio Tenemos aquí a Tiana Cuando es pequeñita Carta corazón Una carta corazón Ariel con Perdón Jasmine con Aladín Carta corazón La primera carta corazón El mítico Y brusco Del Tiana y el sapo Que para los que soy La versión española Es Javier Gurruchaga Su doblador Grandísimo Y grande de España Y tenemos a Blancanieves Esta vez No Brillante Si tan normal Seguimos 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 Si se corta el vídeo Puede tener casi una pequeña pausa Subir lo que nos queda de Pasarlo Y Ver como es No debería Creo que me daría tiempo Para 10 minutos Como estáis viendo En el cronómetro Ya van por 5 A ver si lo puedo abrir Ahí va Están duretas Están duretas Estas cartas Vamos a ver Yo siempre digo así Ah vale Aquí hay una especial Lo cual no la voy a ver Vamos a darle la vuelta ahí Ahí va Porque he visto que hay una especial La especial siempre viene Al final del sobre Aquí tenemos la primera Lindón La bella bestia Tenemos aquí A Tiana Mucha de Tiana Tenemos a Yasmin Tenemos aquí a Ariel La traviesa sirenita Aquí Bueno seguimos con Ariel y Úrsula Dándose la voz La canción de Estubos Y la que nos ha tocado especial es Blancanieve Nos ha tocado otra vez Blancanieve en brillante Si alguno hace esta colección Por favor Si soy de España Pues intercambiamos Es que no hay problema Pero bueno Como es repetida No ocurre absolutamente nada Vamos a seguir repetida seguramente Vamos con el siguiente Cada sobre se tarda un minutillo en abrir Son nueve sobres Hoy tenemos nueve sobres para abrir Cada sobre cuesta un euro Vale En los tiendas Cuesta un euro los sobres Lo podéis encontrar en cualquier parte Pero los sobres cuestan un euro Porque papelería Prensa, revista Siguiente Empezamos Yo creo que aquí Espera Voy a intentar la de la vuelta Para que yo tampoco verla Es que ya la toco Porque se ve que tiene como purpulina Tenemos la carroza de Cenicienta De Cenicienta Que ahí va a salir una nueva película Tenemos aquí a Maximus El caballo de Rapunzel Hay niños en casa Por eso no sé Las pruebas de memoria Tenemos a Maléfica Que después de ver la película De imagen real De Angelina Jolie Todo el mundo tiene más cariño Ya la pobre Maléfica Aquí tenemos a Sebastián El cubano cangrejo chico De la silenita Tenemos aquí No me acuerdo como se llama Este de Pocahontas Pero no me acuerdo como se llama Este personaje Este no me acuerdo yo Y la última es especial Y es Aurora en brillante Bastante interesante Cuatro sobres y brillante A ver si lo puedo ver ¿Veis como tiene como purpulina? Os digo que la guardé En un sitio chulo Porque seguramente Se le quitará el brillo Se le quitará todo Y no merece la pena Que se le quita el brillo ¡Ay! Quiero que llegue Quiero que llegue Este aparito Quedan dos sobres No, tiran tres sobres Más este cuatro Espero que dure Vale Siguiente sobre Lo tiramos para allá Quitamos como siempre esto Intenta tocarlo No, aquí no viene especial Así que Este sobre no viene especial La carroza de cenicienta Ya la hemos visto En el otro Yo sobre Ahora vamos a abrir este Ah, tenemos una de bella Tenemos una de bella El cual es el que tendría Que controlar su genio Controlar el genio, chicos Que es importante Tiana Muy guapa, ¿eh? Aquí tenemos a Rapunzel Con su melena Sigo diciendo que Rapunzel Si me gusta más melena Tenemos Albuo Y los pajaritos de Aurora De la vía durmiente No es de Bambi Y la última es Rapunzel Con Maximus Vamos con el siguiente Muy pocas cartas repetidas Muy, muy poquitas Seguramente cuando empecemos A tener más sobres Pues Irán tocando más Y más repetidas Y más repetidas Y más repetidas Y nos cansaremos Vale Perfecto Como veis Hay trocitos De sobres Por todos lados Vale Quiero saber si Ahora aquí hay una especial Así que la moto en la vuelta La especial Tenemos a Rapunzel Creo que no es la invadiante Cada carta de personajes Trae cuatro o cinco Cartas de personajes Me estoy quedando sin espalda Porque estoy doblado entero Para grabar Tenemos Tiana y el Sapo Tenemos a Cenicienta A Mulan Muy poquitas de Mulan Que es la que a mí me gusta Quiero decirlo Tenemos aquí a Cenicienta Y la última La última La última es Una carta de colorear Una carta de colorear De Pocahontas Haciendo cincuenta y cinco Nos tocó la primera Pocahontas Mira Y nos ha tocado la primera De colorear Vamos a ir Vamos a ir Que quedan dos sobres Y vamos por diez Miudillos Esperemos que llegue La memoria De la cámara Siempre dando corto De memoria ¿Por qué? Porque era a través de un iPad Por eso es A ver Bueno Aquí ha tocado Lo de la carta Típico Tiene experiencia Lo guardáis Aquí viene algo También Que quiero saber Lo que es Que creo que es brillante Vamos a seguir Aquí tenemos A los amiguitos De Pocahontas A Finn Rider O Jin Aquí tenemos A Mulan Que no sería Pocah de Mulan Pues ya tenemos Otra de Mulan Tenemos a uno De los de Mérida De Bray Creo que es De Gryffindor Bueno Pues nos toca Dos seguidos Dos papás Y la última Es una carta Que creo que brilla Que creo que brilla Que es Jasmine Jasmine brillante Bueno Nos queda el último Sobre A ver si tenemos suerte Y lo podemos Grabar entero Sin cortes Ni interrupciones 11 minutos 40 segundos Chicos O chicas Que creo que Bueno Veréis mucho este vídeo Podéis suscribir Tranquilamente al canal Siempre lo digo Vamos para allá Seis cartas Seis cartas Como siempre No sé si esta Toco por aquí algo No Esta no tiene Así que vamos a empezar Rápido Damos la vuelta Ahí tenemos a Mudito De Blancanieves Pocah de Blancanieves Pocahontas En la segunda película Que le han hecho Andine Hay una carta Hay una carta Corazón La segunda Carta Corazón Pues el Príncipe Con Cenicienta Aquí tenemos Aurora Aquí tenemos A Merida De Prey Y aquí tenemos La última Repetida Raposer Con El mítico Maximus Pues chicos Mirad todo el tacazo De cartas Que se ha montado ahí El sastraestigo Hasta se ha cansado Y se ha echado Un poco de aciesta Si puedo ver Un poco más claro Y Todo eso Es lo que hemos tenido En la colección Nueve sobres El próximo Será un poquito Más corto Seguramente Y os esperamos Ver en el próximo vídeo Como siempre os digo Si os ha gustado el vídeo Ahí Abajo Hay un me gusta Y Ahí arriba Aquí El dedo se me muera Ahí arriba Está La suscripción Casi 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 Estamos A un suscriptor Del número 100 Y vamos Sería una maravilla Llegar a 100 suscriptores Ya en la página de YouTube Muchísimas gracias Lo que nos veis Es un placer Y hasta el próximo vídeo